Y como habíamos prometido, estamos con el diputado nacional, Roberto Mirabella, que muy amablemente nos atiende para hacerle consultas, como siempre. Buenas noches, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por las comunicaciones. ¿Cómo va, Germán? Hola, Antonio. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Un gusto, realmente. Gracias, Roberto, por tu tiempo. Y, Roberto, ¿qué pensás del rol de la oposición en el Congreso? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en relación al acuerdo con el Fondo Internacional, que se está discutiendo actualmente, particularmente también de la senadora Carolina Lozada. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mirá, la oposición ha tomado quizás cierto ímpetu porque tiene los votos mayoritarios, en la Cámara de Diputados de la Nación y rechazaron el presupuesto en el año 20 de Maldonado. Y esta actitud no ha sido la normalidad, por lo menos en los 40 años del entorno de la democracia de esta parte. Es la primera vez en 40 años que se rechazó un presupuesto. El otro antecedente de la acción en el 2010, que no se rechazó, sino que volvió a comisión en la época de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero volvió a comisión, no se rechazó, pero nunca más se volvió a tratar. Esta situación genera cierta incomodidad y turbulencia política y institucional, porque si hay algo que no lo podés privar cualquier objetivo es de la herramienta presupuestaria para poder gobernar. Y además nos genera cierta incertidumbre a los que estábamos gestionando obras e inversiones en la provincia de Santa Fe, como en el caso del puente de Santa Fe, de Santa Tomé, o los accesos a los puertos de Rosario, las continuidades de algunas obras de nuestra estructura en el norte de la provincia, nos genera sus obras porque no quisiéramos este peligro en todo este tipo de migración. Así que esta actitud de la oposición hace que tener cierto malestar. Nosotros hemos intentado trabajar por ciertos puntos que nos unen con los otros bloques políticos que tienen la participación parlamentaria. Un tema es el tema de la justicia federal. Precisamente mañana tenemos una reunión con varios legisladores que pertenecemos en distintos bloques. Estamos tratando de unificar un texto que vaya en línea con fortalecer a la justicia federal en la perspectiva de la implementación del sistema federal. Creo que hay que encontrar esos lugares y esos puntos que nos unen para poder trabajar en conjunto y poder avanzar y no tener una oposición que se oponga o ponga trabas a la justicia. Roberto, hay un rumor, por lo menos en las últimas horas, esto se emite durante jueves, viernes, sábado, domingo, en más de 20 canales de toda la provincia, por eso digo, en las últimas horas de la posibilidad de que se amplíe la Suprema Corte de Justicia y se habla hasta 19 miembros, por lo menos de lo que escuché como rumor. Lo que está, está visto que por lo menos para mí me parece que no sirve. ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque vos terminás de tocar el tema de la justicia, una justicia que viene de la mano muchas veces con los intereses de las empresas y no de los estados, ¿no? En este momento no hay ningún proyecto que se esté en tratamiento para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí hay un proyecto, en realidad, a partir de un fallo de inconstitucionalidad que sacó la Corte para la ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistrativa, para llevarlo a 19 miembros o 20 miembros. Esto acá... No, no, pero yo no preguntaba de un proyecto, preguntaba de una visión tuya sobre cómo debería, con cuántos miembros debería funcionar o cómo debería funcionar una Suprema Corte. A mí me parece que primero la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un funcionamiento que debería tener un miembro impar para poder garantizar no solamente la heterogeneidad, sino para que no se produzcan situaciones que no se puedan desplazar. Por el otro lado, más que la cantidad de miembros, me parece que hace a la cantidad y calidad de los factos que tiene la Corte que acciona en consecuencias. En la Corte actual de la Suprema de Justicia de Justicia de la Nación, hoy hay cuatro miembros, de los cuales dos son de la provincia de Santa Fe y uno de la provincia de Córdoba, con lo cual creo que la Corte tiene una mirada federal, tiene una mirada más diversa y no está concentrada en lo que pasa en Capital Federal, como muchas veces sucede en las decisiones políticas en la Argentina, que todo se concentra y se mira en Capital Federal y Lamba. De hecho, si nosotros miramos los medios de comunicación, todos los contenidos de los medios de comunicación son lo que aparece ahí en Capital Federal y alrededor. Entonces, me parece que la Corte hoy sí tiene una mirada federal y me parece que debería completarse o a los cinco miembros o a siete miembros que sean miembros que impares y que tenga teniendo esta mirada federal y que tenga una mirada también femenina. Los cuatro miembros son cuatro vagones en la Corte. Más allá te diría de la cantidad de miembros, hacia la cantidad y calidad de su padre y de los temas que me viene. Ahora va a haber una audiencia pública, por ejemplo, a fin de abril, que tiene que ver con el tema del cannabis y que la Corte no suele hacer este tipo de audiencias públicas en todos los temas, como suele hacer sobre el otro tipo de temas. Y me parece interesante y me parece bueno. Va a participar la provincia de San José porque fue invitada a participar, porque este es un caso en el que están las madres que utilizan el aceite del cannabis. Entonces, los temas que hacen a la institucionalidad argentina, como son los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, siempre tienen en general debate. La ampliación de los miembros de la Corte creo que merecería un debate en particular y mucho más delicado. Yo digo, más allá de elevarlo a 7 o a 10 o a 15 o a 20 miembros, me parece que deberíamos tener una mirada sobre la competición, que la competición tenga calidad de género, que tenga esta mirada federal, creo que hoy la tiene, que también tiene que ver con los fallos que está en el camino. Roberto, hablaste del proyecto de la justicia federal en la provincia, algo que este gobierno realmente le ha puesto muchísimo énfasis y una cuestión de generar consensos en relación a toda esta problemática que nos ocupa y preocupa a todos los santafesinos a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿En qué consiste ese proyecto, eso que están elaborando, buscando consensos, haciendo mención? Desde mi opinión, claro está, de que la provincia está poniendo muchísimo énfasis en esto, por primera vez se está viendo esta problemática como algo que preocupa a todos. Dentro de lo que es la política de seguridad o de persecución criminal, la pata judicial es un tema importante, tanto a nivel provincial en la justicia general de Santa Fe como también la parte del sistema de organización de la justicia federal. En la Argentina, a partir del cambio del código penal, tiene como objetivo la implementación del sistema acusatorio, así como fue en los tribunales provinciales desde hace otro año que se implementa el sistema acusatorio, aplicarlo a nivel federal. Se comenzó con Salta y Cujún y la bicameral, hay una comisión bicameral compuesta por los legisladores y la Cámara de Diputados y Senadores, dictando que la próxima jurisdicción a implementarse sea que la provincia de Santa Fe. Esto es un cambio importante en lo que es el funcionamiento del sistema de los temas penales, específicamente a nivel federal. Radical cambio, radical cambio. Radical cambio porque tenemos claramente roles muy diferentes entre los que investigan, que son los fiscales, entre los jueces que ofician la garantía del proceso, o en el juicio, o en la ejecución de la pena. Es más rápido, más transparente, más público. Y además haría una agilidad que hoy necesitamos en la persecución de la narcotráfica. En este sentido, lo que estamos tratando de unificar un texto con los demás legisladores es armar un proyecto para fortalecer a la justicia federal, pero en la perspectiva de la implementación de la acusatoria. No en la perspectiva del viejo sistema de creación de juzgados, sino acá es la creación de cargos de fiscales, que vamos a necesitar mucho para la persecución y legislación del delito, de jueces que oficien de garantía. Un cambio importante que van a tener los jueces de fiscales, que son los actuales tribunales orales federales en Santa Fe y Rosario. Y tratar de fortalecer esto con los recursos, los cargos y los ámbitos físicos que se necesitan para la implementación del sistema, porque acá se necesitan salas de audiencia, se necesitan otro tipo de elementos para poder funcionar. En este sentido, la semana que viene nos va a trasladar del uso de un inmueble importante de la ciudad de Rosario, que estaba abandonado y vacío desde hace varios años, que va a servir para la implementación del sistema crezatorio, entre otras cosas. Va a venir el jefe de gabinete y se lo va a dar en uso al gobierno de Santa Fe. Lo veníamos hablando con la Procuración, en este caso hace algunos meses que veníamos gestionando esto, que es un elemento importante para el funcionamiento y la implementación del sistema crezatorio. La norma legal que estamos trabajando con los demás legisladores va en esta perspectiva. ¿Qué queremos? Tener una justicia federal que esté percibiendo un milito criminal, que tengamos fiscales, que tengamos jueces, que tengamos todos los elementos necesarios para la persecución de la narcotriminalidad, que está creciendo de una manera abismal. Y estamos teniendo una situación de caso de donde la pata judicial es importante tenerla y fortalecerla. Te voy a llevar al tema político. Hace como un mes y medio escuché por primera vez, que la oposición va a ser el frente de los frentes. Y digo, ¿cómo es eso? Y qué sé yo, puede estar Hasking en una pelea por intentar la gobernación que viene junto con Maxi Pujaro, Bonfatti va a estar dentro de la lista de diputados, tal vez Carolina, el Rosadas juega a nivel nacional. Ah, todo junto, hoy todo ha gobernado. Entonces, naturalmente, como cuando me sonó dos o tres veces, llamé a un peronista. Y le digo, ¿vos escuchaste esto? No te voy a decir cuál es la respuesta. Te voy a decir qué respuesta me dio. Hay un peronista que está cerca del gobierno de Perotti. Dice, nosotros vamos a intentar jugar la reforma de la Constitución para que los gobernadores de aquí en adelante tengan religión, o sea que Perotti tenga religión. Lo vamos a jugar a fondo a Mirabella. Vamos a jugar a fondo a Celia Arena. Vamos a jugar a fondo a Lewandowski. Vamos a jugar todo el peronismo. Vamos a poner en movimiento todo el peronismo. Esto es lo que lo contestó. Y se contestó con la verdad, con Asidero, con la intención, con la voluntad política que tenemos nosotros de seguir gobernando Santa Fe, de consolidar un modelo político de gestión, y tratar de que las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia se consoliden, tanto en inversión pública, en infraestructura, en lo que hace la política de salud, en la política educativa. Me parece a mí que la Constitución de este frente, con distintos actores políticos que en algún momento estuvieron todos peleados, y que se junten para ganar del peronismo, me parece que eso tiene patas cortas, me parece que la gente hoy está buscando otro tipo de expectativas hacia el futuro, de los dirigentes que estén pensando en el futuro y no cómo juntar el agua y el aceite para oponerse a tal o cual partido o a tal cual tuviera los dirigentes. Nosotros vamos a trabajar para fortalecer el gobierno, para fortalecer el espacio político, para fortalecer el peronismo, para que además podamos ampliar nuestra base frentista electoral, para que se puedan incorporar otros sectores políticos, para que todos los que quieran ser candidatos podamos tener una estrategia unificada, que no significa tener una lista única, y que podamos dar a la ciudadanía una oportunidad para que podamos seguir logrando y profundizando la transformación en Santa Fe. La reforma constitucional es una iniciativa política que debería tener el partido judicialista en diálogo con los demás partidos que tienen representación parlamentaria. Me parece que es un tema que hace 30 años que se debate y que deberíamos poder en algún momento estar avanzando. No tengo claro hoy qué piensan los demás partidos que hoy están en la oposición, que todos estuvieron de acuerdo con la reforma de la Constitución y estuvieron además haciendo campaña electoral en la última campaña con su caballito de batalla que era la reforma a la Constitución. No sé ahora qué opinan y en qué momento están de poder dar este diálogo, este debate de cara al Constitución. Nosotros lo que sí estamos convencidos de que vamos a trabajar, a recorrer la provincia, a fortalecer la gestión, a fortalecer el gobierno, a consolidar conversión pública, a apostar con los que trabajan, por los que producen, por los que invierten, por los que generan empleo. Este es el modelo nuestro político de gestión que tenemos para Santa Fe. Santa Fe hoy, con la soja a precios históricos de 720, 630 dólares la tonelada, el trigo llegando a 500 dólares la tonelada, con el sector del agro y bioindustria en un perfil de avanzada y tecnológico en la frontera tecnológica mundial, con los niveles que tenemos de capacidad en nuestro sector científico-tecnológico, dice que Santa Fe por algo lidera la recuperación industrial y el empleo en la Argentina. Así que me parece que esto es lo que nosotros estamos aprendiendo. Un modelo político que se junte con la exclusiva consigna, por ser antiperonista, me parece que tiene falta. Roberto, esta pregunta vos que lo vivís a diario, ¿cómo ves el rol del nuevo presidente del bloque de diputados de la Nación del PJ, de Fremonti? Sobre todo por todo esto que se viene, ¿no? De diputados del presupuesto, de acuerdo con el fondo, que se van a estar a discutir. Recién está comenzando sus funciones y lo asume en un momento de turbulencia política. Por eso, más que bien. Recién está comenzando con el bloque con un tema bastante complejo, como es este del fondo ambiental, ¿cierto? Tiene menos de un mes estrenando el cargo, que diría que menos de 20 días, porque esto comenzó en un momento de mucha turbulencia política y de la renuncia de máxima con el presente bloque y de posiciones encontradas en cuanto a acuerdos con el fondo ambiental. Me parece a mí que estamos tratando todos, los que integramos el Frente, de tener la mayor capacidad para administrar nuestras diferencias y poder avanzar de manera conjunta y que no afecte los proyectos que necesite el Poder Ejecutivo Nacional. En este caso del Fondo Monetario estamos en las horas decisivas y es tratar de sintetizar un proyecto que contenga también las expectativas de la oposición y podamos avanzar la mayor cantidad de diputados en la prestación de este proyecto. Así que en este momento no es para evaluar todavía el recorrido de Germán, creo que está acompañado fuertemente por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y porque también los demás diputados que no están de acuerdo, que no están convencidos de acompañar este acuerdo con el fondo, tampoco no se han ido del bloque y están facilitando también todo el trabajo de él y del bloque del Frente, porque los diputados se han corrido de la Comisión de Presupuestos porque no iban a firmar el dictamen y dejando lugar a otros diputados. O sea que también no hay situación de tensión o de traba en el funcionamiento. Creo que sí, después de pasar toda esta situación, vamos a tener que darnos una reflexión a la interna de nuestro bloque para poder tener un esquema de funcionamiento organizado de cara al futuro, de cara al 2022, porque nosotros no tenemos la mayoría de los votos para tratar una gran cantidad de temas que hoy están en el Congreso y que me parecen fundamentales en la perspectiva del crecimiento económico que necesita la Argentina. La ley de distribuidad, la ley de formación de la industria de la crisis, la ley de agroindustria, de agro-vivoindustria, la ley de nanotecnología. Necesitamos varios proyectos que tienen que ver con apuntalar el crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina, de llegar a este objetivo que planteamos de los 100.000 millones de dólares de exportaciones, de la creación de 10.000 empresas, de 200.000 empleos. Y me parece necesario que ahí estemos trabajando, no solamente junto en el bloque, sino también con los sectores de la gestión. De mi parte, gracias. No sé si te queda algo, Germán. No, no, muchas gracias. Agradecerle estar en su lugar de trabajo, en el Congreso de la Nación, así que muy amable por la atención, Roberto, como siempre. No, gracias a ustedes y siempre a disposición para poder conversar de todos los temas.